¡Vamos! ¡Oh! Ok Esto no me trae... Esto no pinta bien aquí Me apuesto en que salto aquí y me come Mejor ni probar Voy por el ladito ¿Y estas cosas que son? ¿Por qué se me está acercando? ¡Oh! No, 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 no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Mira! Se lo comió ¡Lol! ¡Qué nice! ¡Qué nice! ¿Quieres ir? O sea, ¿tú mañana vas a poder jugar jamón o no? Estas flores son algo creepy acercándose así Seguro hay algo interesante por aquí Los puedo romper ¡Aléjense! ¡Coño! ¡Yeah! No discutiremos No discutiremos Solo podemos sobrevivir yéndonos de Kashyyyk No abandonaré a los bukis Me llevaré a quien quiera quedarse a luchar Entonces os dejaremos atrás ¡Soldados en marcha! ¡Soldados en marcha! ¡Venga! ¡Hay que encontrar a Starful! Ah... Porque hay un eco de eso Sí, pero hasta la hora que termines normalmente Ah, ok Es que mañana como no trabajo Si quieres podríamos empezar temprano Ok, esto no me gusta Voy a tener que brincar aquí obligado, ¿no? ¿O me estoy perdiendo algo alrededor? Oh, Dios Oh, Dios Oh, ok Tiene un tiempillo de... ...activación ¡Uy! Double jump No hay double jump aquí No creo Buen escaneo, BD Debería ser el fin de gratis de Rainbow Por lo de lo nuevo... Nueva temporada, ¿no? No me ha dado tiempo de... ...la vida ¿Qué? ¿Qué? Ah... Toma, ya Toma, ya Oh, pero sentimiento que me voy a saltar aquí y me voy a caer Um... Ok Yeah 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 Parece que no se podía evitar eso Vaya, vaya Un flores creepy, coño Ay, mira, los mejores amigos aquí No se puede ver What the f**k? Interrumpió el ataque Colney moly Donde hay una sola mujer Uff, no me traes recuerdos De la Uni Literalmente aunque lleves amigas contigo nos falta el tío rarillo que se te pega like holy shit habías visto un sitio así yo tampoco qué clase un charter está como un mix de mucho juego diría yo verdad que respondo hizo bastante bien esto que hace no pinta bien bueno y sola lo hizo y cómo se llaman la gente es la gente que hizo respawn los que hicieron y tan fall apex pero sigue con con y ahí aparte no le gustaría nada no no este este juego no tiene transacciones yo como tengo la membresía del origen me da el juego la versión deluxe que simplemente viene con cositas como el color de de mi espada viene con la versión deluxe si no sería azul y y verde las otras opciones por cierto se descargaron el nio ya está gratis ya bueno está gratis hace tiempo pero con el plus es ese siempre encuentras cosas si el nio es un poco complicado para hacer co pero si se puede hacemos nio como el flor o sea vas a jugar nio puedes conseguir tendido con el plus el nio el nio tiene que conseguir como unas copitas de estos árboles unas cositas de té siento la fuerza por todo este lugar y no son ilimitadas es como es un poco odioso es por aquí como consigo esto voy a tener que brincar encima de esto verdad ahí se supone que estará tan full oye se me pasó algo abajo verdad mira los hay no puedo imitar shit lo conseguiste este es el jefe tarful tengo una misión del maestro cordoba estaba buscando un artefacto cefo encontrarlo podría salvar a los jedi cordoba halló sabiduría arriba del árbol del origen busca respuestas allí es gigantesco no sé por dónde empezar quizá encuentres una forma de subir por las raíces casi todo está sumergido necesitarás el respirador oh no veía que me van a enseñar a a nadar bajo el agua porque antes no podía me encantaría uno de esos en la vida real ¿qué haréis ahora? lo único que podemos seguir luchando no puedo evitarlo los veremos el otro día lo hice y me salió bien pero es que yo literalmente no puedo imitar algo conscientemente porque no me sale tiene que ser natural ay coño entre so y tú digamos que discrepamos cree que la guerra aquí está perdida y tú no dejaré que los bukis sufran solos y si so tiene razón y si kashique está perdido el imperio se creó por el miedo y indiferencia juntándonos desafiamos su mera existencia esta guerra está lejos de acabar pero luchar en ella lo es todo aunque no sepamos su final mira este está mejor peinado que ella a este también me va a hablar como te hiciste guerrillera no no habla con ella viajaba a planetas rurales cartografía a formaciones naturales que emocionante era mi trabajo ideal pero la república se convirtió en el imperio y los pobres en siervos no podía quedarme parada así que me uní a la causa espera un momento espera un momento no te mueras gracias lo pongo a ver no me deja hablar con los buquis yeah all right